Tras la renuncia del alcalde Daniel Quintero en Medellín, rajaron su gestión y cuestionaron su salida. En sus calles hay preocupación por el futuro de la segunda ciudad más importante del país. El mandatario encargado se presentó ante los medios, sin embargo, será el presidente Gustavo Petro quien defina entre Óscar Hurtado, José Gerardo Acevedo y Juan David Duque, todos muy cercanos al exalcalde, quien tome las riendas de Medellín hasta diciembre. Nosotros no vamos a parar en ese esfuerzo porque ese fue el querer de Daniel Quintero y lo vamos a honrar hasta el final. Entre tanto, el ahora activista de la campaña de Juan Carlos Upegui, Daniel Quintero, explicó en ronda de medios las razones de su renuncia. Esto dijo en Mañanas Blue. Hay algo particular, Néstor, que yo todavía no puedo entender y es los que lucharon tanto para revocarme, para sacarme, incluso armaron organizaciones financiadas hasta con 1.600 millones de pesos anuales, además, registrados y probados, eso lo tenemos probado, para sacarnos. Hoy estén tan indignados porque hayamos salido a la calle y ahora si quieran que terminemos nuestro gobierno. Tienen miedo porque saben que en la calle es a otro precio, porque saben que la gente nos quiere. Sin embargo, así como hay respaldos, entre los habitantes de Medellín también hay voces críticas por la renuncia del exalcalde. Y es un acto de irresponsabilidad donde no le interesó el departamento ni el municipio, sino hacer lo suyo y no más. Fatal la renuncia del alcalde. Por otro lado, el Observatorio Medellín, Cómo Vamos, y las más recientes mediciones rajaron la gestión de Quintero, quien alcanzó un 69% de desfavorabilidad. También cayó la confianza. En este momento nos reportan 24% de nivel de confianza, es la cifra más baja que tenemos desde el 2006. A Quintero le cuestionan la falta de resultados en materia de seguridad, infraestructura, manejo de basuras y EPM, pero también le destacan lo hecho en temas de tecnología y programas para los jóvenes.